¿Qué pasa chavales? ¿Qué lleváis dentro? No os lo permitirá. Así que hasta luego. Y para el que se queda hasta el final de este vídeo, seguramente que entendáis por qué lo estoy haciendo. Y seguramente que por dentro de vosotros sintáis vergüenza cuando terminéis de ver este vídeo. ¿De acuerdo? Y os voy a decir por qué. Yo no sé a quién he matado, no sé a quién he pegado, no sé qué animal he matado, no sé qué he hecho. Pero he sido agredido brutalmente por exponer unas ideas, por expresar unas sensaciones o una intención de voto. He sido agredido, he sido vejado, he sido insultado, he sido amenazado. Y he sido amenazado por fascistas. Porque os digo, aprender esto, el principio del fascismo es una idea única. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una idea diferente a la tuya, me vas primero a insultar, luego me vas a vejar, luego me vas a amenazar. Y luego si puedes me vas a machacar. Porque tú quieres que yo tenga tu idea. Y si tengo una diferente, no te vale. Y vas a hacer todo eso. Empiezas por insultar, por vejar, por amenazar, y luego por machacar. Sois nazis, también, aparte de fascistas. Porque uno de los principios del nazismo es señalar. Señalar. Van señalando con la X. Es lo que habéis hecho vosotros. Me habéis estado señalando, como el este, el este, el este, mira esto, retuitea, manda esto. Me habéis estado señalando. Sois nazis. ¿Para qué? Para hacer daño. ¿Para qué? Para crear dolor. Sois terroristas. ¿Por qué estáis intentando crear el terror? Estáis aterrorizándome con amenazas. Con amenazas. A mí y a mi familia, que eso es lo curioso, que sois tan cobardes, que os tenéis que meter en otros lados. Y ya os digo, he recibido un montón de amenazas. De insultos, de vejaciones. Porque me habéis mandado cartas. Más de 2.000 cartas en las últimas 24 horas. Y digo cartas porque hoy en día, cuando tú pones la dirección de alguien en las redes sociales, es como si estuvieras mandando una carta, le llega a esa persona directamente. Yo no hago eso. Yo puedo decir lo que opino, opino ideas, pero yo no os mando una carta a vosotros o a vuestras familias. Vosotros sí lo habéis hecho. Con lo cual sois unos fascistas, sois unos nazis y sois unos terroristas. Podéis entender el nazismo, el terrorismo y el fascismo como queráis, pero si queréis definir a una persona como eso, sois vosotros los que sois esas definiciones. Sois la perfecta definición de lo que acabo de decir. Yo expuse unas ideas, unos pensamientos, una intención de voto, teóricamente en un país que es democrático, España, democracia. Vosotros decís que España no es una democracia, que esto, que lo otro. ¿Lo habéis demostrado? Claro que no es una democracia. Porque una democracia es donde tú puedes expresar y hacer libremente, con libertad, mientras cumplas las leyes. ¿Qué ley me he saltado yo para que vosotros me insultéis, me amenacéis, me vejéis, os metáis con mi familia, intentéis aterrorizar? ¿Qué quiere decir eso? Que vosotros sois la dictadura. Y lo curioso es que yo creo que el 90% o más de la gente que hace todo eso es gente menor de 50 años. Porque es que yo tengo 50 años. Yo no sé lo que es el franquismo, la dictadura. Yo no lo he vivido, no lo he sentido, no lo he padecido. A lo mejor mis padres, mis abuelos sí, seguro. Pero yo siempre miro hacia adelante, no miro hacia atrás. Vosotros tenéis todo el día la palabra franco, la palabra facha, la palabra dictadura. No sabéis ni lo que es. Habéis vivido en una de las mejores épocas de la historia de España. Y no sabéis ni lo que es todo eso que decís. Se os llena la boca. Seguramente porque no tengáis nada que hacer durante todo el día y estáis siempre en las redes sociales insultando, vejando, amenazando, aterrorizando. Siendo fascistas, nazis, terroristas, cobardes. ¿Qué es lo que sois? No sois otra cosa. Yo no os estoy insultando, os estoy definiendo. Vosotros me habéis insultado, me habéis vejado, me habéis amenazado, me habéis aterrorizado a mi familia. Me habéis difamado. Cosa curiosa, ¿eh? Vosotros que se os llena la boca de palabra fascismo, nazismo, dictadura, franco. A todas esas mujeres que han estado hablando de Yu Yu, porque de hombres bueno. Pero todas esas mujeres que van de feministas, que ponen lo de feminismo, fascismo, antifascista, no sé qué. Que habéis dicho esas cosas. Hay alguna que dice, lávate la boca para hablar de obreros. Señora, suélteme el brazo, que yo llevo trabajando desde muy joven y todo lo que he ganado lo he ganado honradamente. Y para hablar usted de Yu Yu, primero se lava la boca y luego se lava el coño sucio que tiene. No lo estoy insultando. Simplemente estoy diciendo que se lave, señora. Se lave. ¿De acuerdo? No lo estoy diciendo. 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 Gracias.